Un poquito de sabores de todo el mundo, juntados con unos vecinos de nosotros. ¡Es una plaza para Pulga! Soñé, soñé del río y el río me llevó. Bajó por la montaña, cantando alegre, cruzó el valle, pasó la sabana y al mar llegó. Bailé con las olas y las sirenas, montado en el lomo de un tiburón. Soñé con los peces, con las ballenas, soñé despierto a Pulgolo. Soñé una pica para mi madre, llena de flores mirando al sol. Vi a mis hermanos, yo vi a mi padre, cantando juntos una canción. Soñé, soñé del río y el río me llevó. Vamos por la montaña, cantando alegre, cruzó el valle, pasó la sabana y al mar llegó. Mientras las olas me iban llevando, lloverá el cielo y tú mi sol. Soñé, 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 soñé contigo, a mis amigos una oración. Soñé, 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 soñé que el río eran las voces de una nación. Soñé, soñé en el río, todo el mundo bailando. Y el río me llevó, bajó por la montaña, cantando alegre, cruzó el valle, pasó la sabana y al mar llegó. Soñé, soñé en el río, yo soñé que el río me llevó. Yo me llevó, yo me llevó, bajó por la montaña, cantando alegre, cruzó el valle, pasó la sabana y al mar llegó. Soñé, 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 soñé contigo, 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 contigo. Y a mis amigos una oración. Soñé, 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 yo soñé, yo soñé que el río eran las voces de una nación. Dilo, pulga, dilo. Soñé, soñé, soñé. Soñé. Soñé, soñé en el río, el río me dejó, pasó por la montaña cantando alegre, incluso el baile pasó a la sabana y al pateco. Soñé, soñé en el río, el río me dejó, bajó por la montaña cantando alegre, incluso el baile pasó a la sabana y al pateco. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa Gracias por ver el video.